La vida de Víctor Schauerger Desde su juventud mostró un profundo interés y conexión con la naturaleza, pasando largas horas observando el comportamiento del agua en los ríos y arroyos, fascinado por sus remolinos y movimientos. Proveniente de una familia de guardabosques, siendo él mismo la tercera generación, Schauerger heredó un profundo respeto y comprensión por la naturaleza. Su lema familiar era Fe en los bosques silenciosos, que refleja esta conexión íntima entre las familias Schauerger con la naturaleza y los bosques. Este lema no solo guió su trabajo como guardabosques, sino que también sentó las bases de sus innovadoras teorías y descubrimientos sobre la energía del agua y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. A los 18 años, Schauerger comenzó una carrera como guardabosques, una experiencia que profundizó sus estudios de los ciclos naturales de los bosques. Durante este tiempo, desarrolló teorías innovadoras sobre la energía contenida en el agua y su relación con la energía cósmica. Observó que el agua poseía cualidades diferentes, dependiendo si fluía libremente en la naturaleza o era canalizada por tuberías. Basándose en estas observaciones, Schauerger diseñó máquinas como la turbina repulsina, que aprovechan el movimiento en espiral del agua para generar energía cinética. Él aprovechaba lo que se conocía como la implosión. Incluso tenía una revista que se llamaba Implosion Magazine, o sea, la revista de la implosión. Estas invenciones aprovechaban la energía contenida en los remolinos y flujos naturales del agua, anticipando tecnologías modernas de energías renovables basadas en procesos naturales. También hizo recomendaciones sobre el uso de herramientas de cobre para trabajar la tierra y creó un arado con un diseño bastante innovador, que es muy interesante. El lema Schauerger, comprender y copiar la naturaleza, refleja su convicción de que la naturaleza ya ha perfeccionado los procesos y sistemas que los humanos intentan recrear. Argumentaba que en lugar de imponer nuestras propias ideas y tecnologías a la naturaleza, deberíamos tratar de entender cómo funciona y emular sus procesos. Este enfoque se refleja en su trabajo con el agua y sus creencias en la importancia de trabajar en armonía con los ritmos y patrones naturales. Su lema sigue siendo una inspiración para muchos en los campos de la ecología y sostenibilidad hoy en día. Durante su destacado periodo de guardabosques, Schauerger ideó un revolucionario método para el transporte de madera, aprovechando las propiedades inherentes del agua. En el invierno del año 1918, tras una serie de tormentas que derribaron numerosos árboles en la montaña, mientras que en el Valle de Lins la población sufría escasez de combustible, Schauerger se enfrentó al desafío con su perspicacia única. Observando el flujo de una pequeña corriente de agua que serpenteaba por un estrecho cañón, Schauerger notó un fenómeno intrigante. El barro acumulado en las orillas se disolvía durante las noches gélidas y despejadas, cuando la temperatura del agua alcanzaba su punto más bajo. Aprovechando esta observación, esperó pacientemente hasta que la corriente estuviera en su máximo caudal, coincidiendo con los días de luna llena y las primeras horas de la mañana. En un acto magistral de sincronización natural, Schauerger ordenó el lanzamiento de los troncos caídos al agua en un momento preciso. En una sola noche, 1.600 metros cúbicos de madera descendieron por la ladera hasta llegar a una balsa estratégicamente ubicada en el base. Este innovador método no solo fue un hito en la carrera de Schauerger, sino también una demostración impresionante de su profunda comprensión de las propiedades del agua y su habilidad para emplearlas de manera efectiva en la resolución de problemas prácticos. Además de su trabajo como guardabosques, Schauerger destacó en otros campos. En el año 1929 presentó su primera solicitud de patente en ingeniería hidráulica y construcción de turbinas. Dirigió investigaciones sobre cómo generar artificialmente movimientos centrípetos en diferentes tipos de máquinas y propuso medios para utilizar la energía hidroeléctrica en turbinas de aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schauerger fue obligado a trabajar en el campo de concentración de Mauthausen para desarrollar conceptos sobre la dinámica de vórtices. En el año 1941 lo intentaron confinar en un hospital mental de Maurer Olin, y bueno, creo que él es alguna mujer si mal no recuerdo. En la década de 1930, Schauerger patentó varias máquinas que utilizaban el movimiento en la espiral del agua para generar energía. Aunque estas innovaciones fueron revolucionarias, la ciencia convencional de la época las rechazó. Frustrado por la falta de reconocimiento, Schauerger se retiró y continuó sus experimentos en privado, convirtiéndose en un pionero en el campo de la energía renovable. Víctor Schauerger tenía una visión única de la naturaleza y sus procesos. Una de sus teorías menos convencionales era que el sol era un cuerpo frío. Según Schauerger, el primer enemigo del agua es el exceso de calor o la sobreexposición a los rayos del sol. Observó que mientras la temperatura del agua no supere los 9 grados Celsius, su contenido de oxígeno permanece estable, lo que ayuda a mantener su vida interna. Al superar esa temperatura, comienza el crecimiento de las bacterias patógenas. Estas ideas, aunque controvertidas, reflejan la forma en que Schauerger buscaba entender la naturaleza a través de sus propias observaciones y experiencias, en lugar de a través de teorías científicas convencionales de su tiempo. La naturaleza no se crea a través de las leyes rígidas, sino por procesos recíprocos rítmicos. Esta frase refleja la visión de Schauerger de que la naturaleza no sigue reglas rígidas y predecibles, sino que se rige por procesos dinámicos y rítmicos. Schauerger creía que la naturaleza es un sistema complejo e interconectado, donde todo está en constante movimiento y cambio. Esta visión contrasta con la visión mecanicista de la naturaleza, que prevalece en gran parte en la ciencia y la tecnología. Otra frase interesante nos dice, la naturaleza excluye todo lo que es fuego, con el propósito de crecimiento. Por lo tanto, todas las máquinas contemporáneas no son naturales y están construidas de acuerdo con premisas falsas. En esta frase Schauerger expresa su creencia de que la naturaleza favorece el crecimiento y la vida, y que cualquier cosa que interrumpa este proceso, como el fuego en este caso, probablemente refiriéndose al calor y la combustión utilizadas en muchas tecnologías humanas, es antinatural. Schauerger veía a las máquinas y la tecnología humana como fundamentalmente en desacuerdo con los principios de la naturaleza, ya que a menudo interrumpen o destruyen los procesos naturales en lugar de trabajar en armonía con ellos. Otra frase muy buena de él nos dice, la mayoría cree que todo lo difícil de comprender debe ser muy profundo, es incorrecto. Lo que es difícil de entender es inmaduro, poco claro y con frecuencia falso. La sabiduría más alta es sencilla y pasa por el cerebro y va directamente al corazón. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis obligaron a Schauerger a trabajar en sus proyectos. Después de la guerra, fue llevado a Estados Unidos, donde también fue forzado a revelar sus inventos. Víctor, acompañado por su hijo, emprendió un viaje trascendental a los Estados Unidos en 1958, con el propósito de negociar con una prominente compañía estadounidense interesada en sus innovadoras patentes. Sin embargo, lamentablemente existen sospechas sobre posibles engaños durante esta visita. Trágicamente, Schauerger falleció en Linz, en Austria, el 25 de septiembre del año 1958. Apenas cinco días después de su retorno de los Estados Unidos, dejando un legado de inventiva y visión que perdura hasta nuestros días. Se cree que en este viaje a los Estados Unidos le robaron absolutamente todas las patentes y todas sus investigaciones. Y bueno, llegó tan deprimido que terminó muriendo a los pocos días. Aunque Schauerger fue incomprendido en vida, décadas después sus ideas sobre las energías renovables y sostenibilidad serían valoradas como visionarias. Su legado es el de un pensador independiente que siguió los dictados de la naturaleza antes que las teorías imperantes. Hoy en día, Víctor Schauerger es considerado un precursor de la ecología y un innovador que estaba muy adelantado a su tiempo. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.